La Asociación de Hoteles y Moteles en el sur de Quintana Roo advirtió que sus agremiados tampoco recaudarán el mes de marzo y los subsecuentes el cobro correspondiente de derecho de saneamiento ambiental, en tanto el Ayuntamiento de Lotompeo Blanco no define el fideicomiso que dará transparencia a los recursos recaudados de este derecho y se establezca el reglamento mediante el cual se cobre a las navieras de cruceros que operan y desembarcan en Pajahual. Las condiciones que ellos proponen para este derecho de saneamiento siguen siendo un poco no puntuales, lo que nosotros sí tenemos claro es que si es un derecho que debe aplicar para la recaudación tanto en hoteles como en las navieras, en los pasajeros que llegan en el puerto, específicamente en Pajahual, no hay ni siquiera algún avance en cuanto a ese tema. Debora Angulo Villanueva, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el sur de Quintana Roo, señaló que por este concepto la Comuna Capitalina pretende recaudar 17 millones de pesos, no obstante, al querer imponer la Comuna Capitalina a un comité ciudadano y no un fideicomiso para la administración de los recursos y no definirse el cobro de este derecho a las navieras, los 40 agremiados no realizarán el cobro pertinente. No lo estamos cobrando, en manera general los hoteles de Otompe Blanco no lo estamos cobrando puesto que no se va a pagar en el mes de febrero al menos para pagar en el mes de marzo. Más que el diálogo que ya entonces tengan un posicionamiento firme en cuanto a este tema y en las condiciones que se puedan dar. Reiteró que los empresarios hoteleros principalmente de Majahual y Bacalar mantienen su postura de no recaudar este recurso el tiempo que sea necesario hasta que se alcancen los acuerdos pertinentes. Par Notivisión, José Palma.